Michael Antonio Arce tiene dos años de estar preso en la modelo, acusado de tentativa de homicidio contra un oficial del Distrito 8. Marixa Arce es su mamá y denunció que en la visita de Navidad lo encontró con múltiples golpes. Soy madre del preso político Michael Antonio Arce. Lleva actualmente dos años. Su tercera Navidad la pasó ahí, desde el 2018 está él ahí. Y yo considero que él es un preso político y se han violentado todos sus derechos humanos a él en esa cárcel. Y nosotros queremos, pues, le pedimos directamente al señor presidente y a la señora Rosario Murillo que se ponga la mano en el corazón y libere a todos nuestros hijos que están ahí. Si no los quieren tener ahí, que no los maltraten, que los liberen. Ya es mucho tiempo de estar ellos ahí. Bueno, mi hijo el 16 de abril estuvo con el COVID, cosa que nunca fue atendido adecuadamente. El 18 de diciembre del 2020 me le pegaron una gran golpiza a mi hijo. Yo tuve visita con él el 25 de diciembre y lo encontré golpeado. Cosa que no sé a qué se debe eso hasta que yo me entreviste con el director a ver que por qué mi hijo está golpeado y qué sucedió con eso. Porque mi hijo lo encontré bastante golpeado, sus costillas inflamadas. Le encontré un pie golpe, la nariz, un morado que le pegaron un golpe. Entonces yo me voy a entrevistar con el director porque yo tengo visita. Él me tiene que decir qué sucedió con mi hijo. Porque si ellos están ahí, ellos son responsabilidad de ellos, del sistema penitenciario. Maico Larce fue condenado a ocho años de prisión, dijo doña Marixa, quien lo considera inocente. Primero lo contrataban para paramilitar, pero como mi hijo no aceptó, de ahí vino todo eso y lo llegaron a sacar a la casa y lo golpearon. El 25 de diciembre del 2018. Mi hijo actualmente lleva dos años y ocho años condenado, que lo condenaron. Porque todas las violaciones a nuestros derechos humanos ya se han violentado en este país y queremos que nos liberen a nuestros hijos de una vez por todas. Si ya no los quieren, que no los sigan maltratando. Exigimos la libertad de ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!